Buen día tengan todos ustedes gente Me presento yo soy Dante el Brujito Mate Soy un hechicero marca Kinder Porque apenas voy empezando mis estudios De hecho el truco que acabo de hacer pues requiere un poquito más de magia Pero pues requiere la presencia de un muerto ¿Verdad? Este bato siempre me cae bien Sé que es un poco raro Mi uniforme, yo también lo creí cuando fui a pedirle A la Woolworth, pero en fin de eso no se trata El video de hoy, gente estamos Recorriendo el Spookimon mes 31 días de mucho También de mucho Pero sobre todo También hay mucho Y el día de hoy Vengo a contarles a ustedes una historia Voy a contarles Un cuento cortito para que no digan Así que pongan mucha atención Pinche gato Y la historia dice así Érase una vez una ñora muy pero muy bruja Y muy fea wey Pero le cagaba que le dijeran vieja Porque según ella era joven y hermosa Pero pues no era hermosa Porque era bruja Y las brujas son bien gachas Un día esta bruja se acercó a su espejo mágico Y le dijo frente a frente ¿Qué pedo pinche espejo? Este traje de brujita me queda espectacular ¿Sí o no, pariente? A lo que el espejo mágico le respondió No hombre, no Que bruja mamona La Lupita está mucho más buena Además ella es más hermosa Porque es más mujer Incluso ganó el premio No vela las nalgas más chulas Solamente que tienes que cuidarte Porque si la miras Por más de 5 segundos Te denuncia Por sobredosis visual Uso inapropiado de mal de ojo O por acoso a riñón izquierdo Entonces la bruja se encabronó A tal grado de que fue al lugar Donde se ubicaba Lupita Y de repente se acerca Lupita Y ñaca tercero chico por atrás ¿Qué más se escucha eso? Yo no sé Y la pobre Lupita Indefensa por el peligro Empezó a gritar a los siete vientos ¿Por qué se siente? ¿Qué le pasa? Hermano, hermana Y así fue como la bruja Con su magia Le robó la belleza A la pobre Lupita Pinche bufanda Cosa que al final Pues no tuvo mucha importancia ¿Verdad? Porque pues nadie se alarmó La bruja siguió ligando Como si fuese la Lupita Así como cuando era ya bella Pero pues ahorita ya no era bella Te lo juro güey Está bien gacho Y así es como concluye esta historia Y si al chile no te preocupa El final de esta historia Necesitas ayuda güey Y mucha Y por esa razón Hoy les vengo a presentar El informe más de fábula Que ha existido En la historia de Nintendo Fábula porque pues obviamente Hay animales Y pues este tipo de historias Siempre tienen una enseñanza Al final Bueno pues ustedes me entienden Esta es la historia De Banjo Kazooie Ay güey Ayúdenme No me puedo levantar Esta historia te voy a contar Y sobre ella debes reflexionar Sobre una bruja Que bella quiere ser Pero una osita Que la supera sin querer Molesta por este hecho Se lanza para el acecho Su belleza quiere robar Así que la va a secuestrar Su hermano es un huevón Que ni el escándalo escuchó Pero al despertar Por su hermana fue a preguntar Secuestrada ella fue Por la bruja con su poder Esta es la historia De Banjo Kazooie Una historia Que rima hasta en tuy Todos hablamos perfectamente el español ¿No puedes hablar normal? ¿Eh? ¡Aberta! ¡Aberta! Esto es algo muy serio Banjo Se trata de que hicieron la raptación A tu hermana Así que como persona civilizada Debemos recurrir a las autoridades O podemos ir a darnos de chingazos Con el secuestrador También se vale supongo Digo porque no hay nada más lógico Que ir a una aventura Para entonces Salvar a tu ser querido Al menos aquí nadie te pide que pagues Para recibir ayuda Contra el villano en cuestión ¿Es en serio? Pues bien bruja ¿Quieres una pelea con magia? Yo te daré una pelea con magia Después de resolver este puzzle mágico Con piezas doradas mágicas Y que no te afecta en nada Si solo les gusta perder el tiempo Y hablando de magia ¿Es necesario involucrar a cualquier cosa con vida Para mostrar que esto es una fábula? Digo entiendo los animales Las plantas Y seres mágicos Pero una nota musical ¿Una naranja? ¿Una cubeta? Nomás faltaba el piano de Mozart Bueno casi La mano está habla... ¿La pinche mano está hablando? Bueno ya basta de piezas mágicas Y de notas musicales ¡Con mi noble acorce! Pájaro Voy a encararte a ti bruja ¡Eso es todo lo que tienes bruja! ¿Para qué hable? Espera, ¿No secuestran a mi hermana? Bueno, pues entonces no me preocu... Aquí vamos otra vez Y todo por un pinche estereotipo de belleza actual Bueno, ahora todo vuelve a la normalidad ¿Y qué hay de Banjo-Kazoo y Nutsunburgo? De ese pedazo de mierda no hablamos en esta vida Gente, muchas gracias por haber visto este video Quiero agradecerle a estas hermosas personas... Bueno, también a la calaca, ¿verdad? Pero yo me referí a estas bellas personas Que me ayudaron a contar la historia del inicio Espero que se hayan divertido, les haya gustado Te pido que si fue así, por favor, ayúdame a compartir esta historia tan trágica A todos tus amigos ¡Adviérteles de las brujas! ¡Adviérteles de la belleza! Porque es ahí donde están los problemas Y tal vez tu amiga, tu hermana, tu madre o tu primo, quien sea Está en peligro de ser raptada por una bruja Muchas gracias a todos por ver Y nos vemos a la próxima A ver si ya por fin apruebo mis pinches exámenes, güey Ya quiero desbloquear a este pinche sello que traigo aquí, güey Mira, mira, aquí esto, esto se desbloquea, güey Así como en los videojuegos, pinche bufanda, fija Ya nos vemos, güey ¿Dónde está mi Nutella? ¡Suscríbete al canal!